Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alexander, este canal para ti y estos vídeos para ti especialmente. Te saludo y os saludo a cada uno de vosotros. Mira, Olga Moreno ha hablado un poquito con la reportera de Viva la Vida también, la misma que habló con Antonio Abid también. Estuvo hablando, se llama Lourdes Pineda, esta chica, la reportera de Viva la Vida. Ella estaba en Málaga y ha podido hablar con Olga Moreno. Pudo hablar con ella y dijo que Olga Moreno, tras la cámara, logró hablar. O sea, Olga Moreno no quería hablar con nadie. Dijo que la podían seguir hasta donde quisieran, pero que no va a hablar nada. Sin embargo, ella en un momento que Olga Moreno salió del local donde estaba para atender una llamada, luego que colgó, esta chica se le acercó la reportera y le preguntó sin cámaras y ella se, al parecer, según esta reportera, se rompió. No hay imágenes de eso, pero esto lo contó la reportera. Dijo que Olga Moreno le había comentado que estaba triste y que ella le preguntó si está triste y Olga Moreno se rompió y dijo que Antonio Abid es un buen padre, que sí es un buen padre, porque le afecta mucho que se está poniendo en tela de juicio y confundiendo una cosa con la otra. Que sea un infiel o un lo que sea no quiere decir que sea un mal padre. Es lo que quiere decir Olga Moreno. Vamos a ver esas imágenes, un poquito lo que contestó en plena calle. Bueno, esto es lo que te quería comentar. Deja un like a este video y compártelo. Ya sabes que eres bienvenido aquí en este canal. Seas de donde seas, hables como hables. Lo que importa es el respeto a todas las personas. Un beso para todos. Chao.